La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con sumo placer cogemos este reto. Casi todos conocemos, hemos ido a hablar del Maestro Silvi, quizá de todas maneras me gustaría hacer hincapié en que aquel al que llamamos el Maestro Silvi es, dicho de otra manera, el también denominado avatar de acuario. El Maestro en sí no es el cuerpo físico del Maestro. El Maestro es un Maestro, un discípulo iniciado de una graduación superior dentro del ashram de las montañas azules. Entonces, él sirvió el prepósito de la jerarquía de encarnar en su propio cuerpo las energías de acuario para dar expansión a estas energías de acuario por todo el planeta. Primero, ha de ser, como siempre ha sido así, un cuerpo humano el que reciba las energías que harán cambiar, harán mutar al género humano, y no solo al género humano, sino además reinos de la naturaleza, a una naturaleza mejor. La naturaleza es aquello que sirve de soporte al propósito. El propósito, en este caso, es dar una mayor elasticidad, una mayor prestancia a la materia. La materia, en este caso, si queremos hablar de la humana, pues el quitar densidad a los átomos, a las células y a las moléculas que componen el cuerpo humano. Entonces, se había visto que los cuerpos humanos no eran sencillamente apropiados o demasiado apropiados para que las energías de acuario se anclaran en ellos. Y que los seres humanos pudieran desarrollar la conciencia desde un punto bastante básico, que es el que tenemos, hacia unos niveles más óptimos. Para, entre otras cosas, asumir otras responsabilidades, como es la evolución y acabar de una vez para todas con lo que se llama la mortalidad. Conseguir un cuerpo etérico, a partir de lo físico, y un más equilibrado cuerpo emocional y más incipiente cuerpo mental, con mayores capacidades de raciocinio. Y esto es, en síntesis, lo que se trataba en ese momento, en el año 1910, cuando el cometa Halley tocó la tierra en un lugar llamado Kumbakonam, que era el lugar de residencia de este maestro que vivía ahí. Este maestro que nació, como decíamos, también un 4 de agosto, y al que en el año 1910, cuando fue tocado por las energías del cometa, las energías de acuario del cometa, tenía exactamente 42 años. 42 años es una cifra óptima, una cifra sagrada, porque es la mitad de un ciclo de 84 años. Entonces, el maestro recogió estas energías, las energías de acuario, las digirió por sí mismo, las hizo aptas para el cuerpo humano, y desde entonces, recuerdo que desde el año 1910, estas energías han sido traspasadas a varios seres humanos que han experimentado ya la inmortalidad, que han experimentado la capacidad de un cuerpo físico menos denso, o sea, de un cuerpo etérico, capaz de moverse por el aire, y otras particularidades que tiene esta energía de acuario que iremos descubriendo poco a poco. Entonces, el mensaje, en definitiva, el mensaje que se quiere transmitir es que el maestro Siviví, todo y siendo un gran maestro de la historia de Agastia, no es el avatar de acuario, simplemente encarnaba el avatar de acuario. Y ese avatar de acuario, esa energía de acuario, está hoy plenamente disponible por todo el planeta. Primero, son los seres humanos, los seres humanos que quieran realizar un esfuerzo espiritual, un esfuerzo de vida diferente, para poder ser anfitriones de esta energía. Ser anfitrión de esta energía quiere decir que aceptamos esta transformación, esta transmutación de las células y moléculas de nuestro cuerpo hacia un estado más sutil, no tan denso como el actual. Es una mutación en toda regla y a partir de ahí podrán hacer, en base a que vayan naciendo seres humanos con estas energías, nuevas energías, y que los que ya hay, los que ya estamos aquí, podamos ir transmutando nuestro cuerpo a estas células, a estas moléculas, mucho más sutiles. Esto llevará, como decía, la humanidad hacia un futuro mejor. Un futuro mejor en base a una aptitud mejor de los seres humanos hacia estas energías más sutiles. Esta es la esperanza, este es el reto que todos y cada uno de nosotros podemos llevar a cabo a partir de nuestro esfuerzo. A partir de enfrentarnos a nuestra propia personalidad y decirle de tú a tú cómo queremos vivir, si queremos continuar siendo unos seres humanos con las capacidades que actualmente tenemos, con la precariedad de nuestro sistema emocional, con la precariedad de nuestro sistema mental y físico, o queremos transmutar esto para poder ser los contenedores, ser los contenedores de unas energías más actuales, las energías que ya están en la Tierra y que pretenden que nosotros, los seres humanos, podamos ser partícipes, podamos distribuir a partir de cada uno de nosotros estas energías a más lugares. Primero fue el maestro Siviviví, repito, que encarnó estas energías. Y luego ya han sido más personas que han podido digerirlas, han podido soportar, soportar, quiere decir, simplemente ser portadores, ser capaces de portar estas energías tan sutiles, pero al mismo tiempo tan y tan y tan dinámicas. Entonces, eso es lo que se pretende, que muchos de nosotros, muchos de los seres que actualmente estamos en escuelas de sabiduría, o en escuelas de discipulado, o en escuelas de aspirantes, y podamos dar ese salto hacia un futuro mejor, ese salto en conciencia, ese salto en la capacidad de nuestros cuerpos para que nuestra evolución de conciencia pueda llevarse a cabo sin muchas de las trabas que oponen nuestros actuales cuerpos físicos, emocional y mental. Este es el reto de esta era de acuario, que ya ha empezado, ya está aquí. Este es el reto de cada uno de nosotros por establecer en nosotros estas nuevas energías y ser lo suficientemente aptos como para entregar este mensaje a otras personas a las que pueda interesar y que estén dispuestas a llevar a cabo el plan de cambiar nuestros propios cuerpos, de mutar nuestros propios cuerpos a una energía mucho más dinámica, mucho más actual y que hará, repito, de los seres humanos un reino mucho más consciente. La actual conciencia del hombre, la actual conciencia de la sociedad se ha visto y se ve por parte de todos que no es una conciencia a la altura de la que la mayoría de nosotros pensamos que debe estar. Entonces, la jerarquía de maestros pensó que esto debería tener un final y debería tener con ello un comienzo hacia una nueva singladura, hacia unas nuevas expectativas, un nuevo horizonte humano en el cual podamos alcanzar nuevas metas en la conciencia y en la capacidad por movernos en otras dimensiones aparte de la actual. Todo esto conlleva un sacrificio, sacrificio personal, individual y personal para poder, para que puedan estas energías anclarse en nosotros y distribuir esta energía cuando nosotros la hayamos ya convenientemente digerido hacia otros lugares, hacia otras personas. que puedan ser igualmente mensajeros igual que lo hemos de ser o lo habríamos de ser nosotros de estas mismas energías. El reto es importante porque se pretende que entre todos formemos un gran canal para la Tierra, para que esta Tierra se convierta en un lugar sagrado. como dice el maestro si viví en un planeta sagrado y pasemos de un planeta oscuro en el cosmos a un planeta mucho más brillante. en base a que los habitantes nosotros habitantes de este planeta podamos expandir más la conciencia de lo real en los demás seres humanos y en los demás reinos de la naturaleza. este es en síntesis un poco el mensaje el mensaje que se pretende se pretende decir se pretende explicar a todos los seres humanos para que seamos conscientes de la finalidad de estas energías para que seamos conscientes de que esto es posible entonces se pretende dar un paso de confianza de confianza hacia este nuevo horizonte y de esfuerzo individual y colectivo para alcanzar las metas individuales y colectivamente de unas mejores individualidades y por ende de una mejor sociedad. Muchas gracias por vuestra atención y os deseo que acabáis de pasar una buena festividad del aniversario del maestro Sibibi. Namaskaram. Sibibi.